¿Quién eres tú para decirme si puedo o no puedo? ¿Quién eres tú para cortarme las alas y el vuelo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy caliente por muchos obstáculos que se inventen Cuando alguien te diga que tú no puedes vete a por el perfecto Nada que callar detrás de estos mofletes A estas alturas confundo nubes con césped Mucho recorrido para que venga cualquier pájaro a decirme pío Cuando olvides que tienes alas voladas preciso Porque solo vemos lo malo de lo que nos parece raro y desconocido Piño las riendas no se me escapa un tren más Pasados los 40 hacer un Benza es algo crucial Ese bareto sé que no va a solucionar nada Y vengo con la daga de la pequeña de los Stark Sufro más cambios que el loco de Google Vivo encendiendo y apagando las luces del túnel En medio entre los que se prostituyen Y los que no quieren saber nada pero suben su vídeo al YouTube Muy bien, hoy vale todo y a casi todo le doy al ok Cada corona su rey Ya no le llaman María sino Mariah Carey Es incoherente como Ben Affleck en el papel de Bruce Wayne Amen Tengo intenciones no expectativas Varios sueños en la mochila por los que luchar y tirar millas Piensa que ni siquiera Manolo quiere ser el último de la fila Así que... ¿Quién eres tú para decirme si puedo o no puedo? ¿Quién eres tú para cortarme las alas y vuelo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme si puedo o no puedo? ¿Quién eres tú para cortarme las alas y vuelo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que mi hambre mandó Tengo muy claro lo que hago pese a lo que digas A mi Picasso me pintan meninas Tengo el futuro en tres miras Sé que apilas páginas de mi gramática en tu estantería Ya no me miras igual Suelto mi ráfaga baja del tagadán palagada verbal Yo no seré quien diga que está mal Si hasta el más nublado lo pongo a bailar Crucé la cueva de Dark fumando pero Aquello que está por llegar como un casero Aquel que no le puede pagar Que se mata a trabajar Pero que nunca le llega el dinero Volamos alto tanto que no se ve el suelo Llámame santo pero llámame luego Que ahora estoy en el juego acelerando sin freno Traigo fuego pa'l suicida en recaída y queroseno A mi tontitos no me toman el pelo Si despego porque sé que llego Mis huevos y mis palabras lo primero Creo que todo se complica si se aplica lo de no contestar el correo A mi me avala cada palada de mortero Me halaga cada mirada penetrada de hielo Mi cara no refleja nada siempre serio pero Le debo mucho a la gente que quiero Tu manas Cuando alguien te diga que tú no puedes Vete a por el perfecto No voy claro lo que hago pese a lo que digas Volamos alto tanto que no se ve el suelo ¿Quién eres tú para decirme si puedo o no puedo? ¿Quién eres tú para cortarme las alas y vuelo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme si puedo o no puedo? ¿Quién eres tú para cortarme las alas y vuelo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que mi hambre mandó ¡Suscríbete al canal!